El Servicio de Salud de Iquique celebró 36 años de labor que ha realizado en las distintas localidades de la región con una ceremonia en el Salón Tarapacá a la que asistieron diversos profesionales del rubro. De este modo se conmemoró un año más de este servicio que permite acudir y ayudar a solucionar las distintas necesidades médicas de la población. Tras grandes objetivos sanitarios que tienen como único objetivo cuidar la salud de la población, aumentar la esperanza de vida, mejorar el acceso de la población a los servicios de salud y trabajar en las políticas públicas que den cuenta incluso de las necesidades que vienen en el futuro. Por lo tanto celebramos con mucha alegría y con mucho orgullo de estar haciendo patria en esta región tan lejana, pero desde donde se vive con profunda pasión el quehacer la salud. Una encuesta realizada por la Universidad Andrés Bello señala que solo el 8,5% de los chilenos confía que el gobierno resolverá los problemas actuales de salud. Hoy día el perfil de salud de enfermedad de la población da cuenta de que la salud no solamente es el acceso a los servicios más complejos y especializados del sistema de salud. Hoy día no es posible hablar de salud sin hablar de la responsabilidad que también tiene la comunidad hoy día en la generación de problemas de salud. Mirados en positivo lo que significa es que tenemos que trabajar de la mano con la comunidad para evitar que hoy día las enfermedades más graves de tipo crónica no transmisibles ojalá se eviten. En relación a esto la doctora Escobar señaló que las prioridades se encuentran en temas como tabaquismo, sexualidad y buena alimentación, entre otras. Salud es un continuo. Contábamos aquí en nuestra ceremonia como a través de los años se implementan las políticas y los impactos en salud. Chile tiene buenos indicadores de salud, pero sin duda hoy día el acceso a la salud es probable que sea aquello que para la comunidad sigue siendo un desafío y idea importante. Y nuestro compromiso como autoridades de salud es recoger aquellas inquietudes y poder articular las mejores respuestas de cara a la comunidad. La Corporación Municipal de Desarrollo de Iquique exige también al Consejo Regional más apoyo. Le estamos pidiendo al CORE que nos dé la plata necesaria para comprar equipamiento. Y estos equipamientos van a ir a la población a hacer screening, a detectar enfermedades que vuelvo a decirte que mientras no se detecten con estos equipamientos que son muy necesarios, o sea la población va a seguir enfermándose y va a seguir muriéndose. Además la ceremonia estuvo marcada por un reconocimiento de parte del servicio a funcionarios que se acogieron a retiro del año 2014 y el primer semestre de 2015, quienes se desempeñaron en funciones administrativas y en el área clínica de distintos establecimientos de la región.